Y este es el resto de la entrevista con el secretario de Gobernación. Hablamos de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, hablamos de la oposición moralmente derrotada, hablamos de estas declaraciones. A mí me sorprendió que hasta se animara a ofrecer disculpas por las reacciones que generó esta declaración allá en Chihuahua. Y de mucho más. Vea y escuche. En el mundo que tiene el menor crecimiento inflacionario, entonces hay un gobierno consolidado, está consolidada ya la cuarta transformación. A pesar de que sigamos escuchando al presidente que hay una tarea por cumplir en el tema de seguridad, secretario. Claro, se enfrenta todos los días. Se ha ido, como digo, reduciendo paulatinamente la incidencia delictiva. Estamos todavía dando la batalla para reducir, por ejemplo, el homicidio doloso. Y en otros ya se ha avanzado sustancialmente. Los números incluso de la reciente medición del INEGI indican que hay una reducción en algunos casos sustanciales, en otros menor, pero reducción. Secretario, ¿cómo se maneja el ser el segundo hombre más poderoso políticamente en México? Bueno, primero que no hay que creerse eso. Uno debe de intentar mantener... Mantener los pies sobre la tierra y tratar de, como decía Pellicer, pues ser solamente un soldado de Campo del Sol. Hay que ayudar al presidente. Esa es nuestra tarea, que se consolide este proceso de transformación. Esto de la gente, de la cercanía, de que la gente se sienta con la confianza de pedirle una fotografía, de verlo caminar por la Alameda, ¿qué le dice? Bueno, porque yo agradezco primero que la gente lo reconozca, que reconozca nuestro trabajo, nos obliga a dos cosas. A todos los días intentar hacerlas de su vida, hacerlas de mejor manera. Pero sobre todo, al menos esa es mi comisión, pues hay que estar cerca de la gente. Si uno no está cerca de la gente, cerca de la gente, no va a entender nunca cuál es la realidad del país. Y si no conoces la realidad, si no entiendes cuál es la realidad, pues difícilmente puedas ayudar, sobre todo en este proceso de transformación que vive el país. Ha hecho declaraciones, secretario, muy fuertes en los últimos días. Habló del INE y que el INE básicamente estaría en sus últimos días. ¿Usted sí quiere la desaparición del INE, secretario? Bueno, yo no dije exactamente que tendría que desaparecer el INE. Lo que es una realidad es que hay una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que el presidente envió a la Cámara de Diputados y que esa iniciativa plantea, entre otras cosas, desde luego, una transformación a fondo del Instituto Nacional Electoral. Plantea el que haya procesos electorales que no le cuesten tanto a la gente. La democracia de México es una de las más costosas del mundo. La iniciativa plantea eso, plantea añejas propuestas ciudadanas, como es la reducción en el número de los legisladores federales o locales, de diputados, de senadores. Plantea también el que no haya tanto dinero público, tanto financiamiento público a los partidos políticos, que lo haya solamente en una determinada época del año, que serían los procesos electorales. En fin, una reorganización a fondo del Instituto. Plantea también algo que es novedoso y que será único en el mundo que los consejeros electorales o los magistrados electorales sean, a partir de la aprobación de esa reforma, sean electos de manera popular por el voto directo de los mexicanos a propuestas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y eso es algo verdaderamente novedoso. Pero, secretario, me refiero yo a que México, la gente de a pie, no aguantaría más un INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama como lo conocemos, un árbitro que no es imparcial. A eso me refiero. Ya no podemos aguantar un INE así, ¿no? Por eso el presidente ha planteado una iniciativa para modificar eso. Yo te decía, pues te ponía un ejemplo, hay que reorganizar al INE porque primero los procesos electorales son muy caros, nos cuenta mucho dinero y hay que terminar de consolidar una institución como la encargada de organizar los procesos electorales. Su trabajo es ser secretario de Gobernación, mi trabajo es de alguna manera provocar. ¿Qué piensa de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Bueno, pues son consejeros. La risita es la que calienta, secretario. No, son consejeros electorales. Ambos creo que terminan su periodo en abril o en marzo del próximo año y vendrá seguramente un proceso de selección. ¿Pero han cumplido con su trabajo cabalmente? Bueno, yo te voy a decir algo. No voy a emitir una calificación o un calificativo al trabajo que desempeñen ellos como consejeros. Primero porque yo estoy obligado a mantener comunicación con el Instituto Electoral, con los consejeros, como la mantengo con los magistrados del Poder Electoral o los magistrados del Tribunal Electoral o con el Poder Judicial, con los organismos autónomos. Evidentemente puedo no compartir muchas cosas, pero ellos hacen su trabajo de la manera en la que creen que es la mejor y, bueno, pues la gente que sea la que califique. ¿Se han portado bien? ¿Han sido accesibles con Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación? Bueno, yo no tengo el gusto de conocer a Asido Murayama. No recuerdo haber platicado incluso telefónicamente en alguna ocasión con él. Con Lorenzo pues mantengo comunicación respetuosa. Cuando incluso en la época en que estuve de gobernador en Tabasco fue el primer estado donde se firmó un acuerdo, un convenio de colaboración institucional y ahora como secretario de Gobernación pues mantengo comunicación con él. Tuvimos mucho contacto, por ejemplo, cuando se dio lo del proceso de revocación de mandato. Trabajamos de manera institucional con él y con el secretario ejecutivo y con los consejeros y con todo. El instituto electoral, por ejemplo, para hacer nuestra parte, garantizar seguridad en los procesos electorales. Por ejemplo, de hace unos meses yo diría que en lo que respecta al trabajo institucional de ambos ha sido respetuosa y ha sido de una constante comunicación. Pero secretario, algo que no podemos negar es que Lorenzo Córdoba se ha mostrado en contra de la reforma electoral que usted nos está detallando en esta entrevista, ¿no? Bueno, pues está en su derecho y tendrá sus razones. Yo creo que más allá de su tarea como presidente, consejero presidente, pues tiene derecho como ciudadano y seguramente participará en los foros de parlamento abierto que prepara la Cámara de Diputados para que los ciudadanos, las organizaciones, los dirigentes sociales o de partidos puedan manifestar su opinión respecto a la iniciativa de reforma. Eso, pues es parte del juego democrático del país. ¿Qué es lo más difícil en este tiempo que tiene usted como secretario de Gobernación que le ha tocado lidiar, Adán? ¿Qué es lo más complicado de, me corrige si estoy equivocado, de ser algo así como el apagafuegos a nivel nacional? Porque se prenden muchos, ¿no? No, no soy algo así como el apagafuegos. Yo creo que el secretario de Gobernación tiene que cumplir con la función que tiene encomendada constitucionalmente, está detallada, las facultades y obligaciones, e intentamos hacerlo de la mejor manera y platicamos con todos. El secretario de Gobernación debe de ser un canal de interlocución con la sociedad interna, sin distinciones. ¿Seguimos caminando, me parece? Lo que usted quiera. Pero tiene que ser por acá, porque por allá creo que está cerrada el hemiciclo. ¿Qué México ve? ¿Qué diagnóstico puede hacer de este México, de la 4T, secretario? Entiendo que usted reconozca lo que se ha hecho, en lo que se está avanzando, pero en este momento, ¿qué México ve? Bueno, yo veo en un México una dinámica social, política y económica trascendental. Creo que el presidente ha sentado las bases y hay una política enfocada a la social debidamente anclada. El reto es reducir la brecha social. Creo que se está consiguiendo. Por otra parte, pues una de las decisiones de política pública fue consolidar una política energética que nos garantice la seguridad energética, que ya no tengamos que depender del gas, del petróleo, de las gasolinas, de la luz, que se importa y que antes se usó en el periodo neoliberal, que fue la destrucción institucional de este país. Pues se usó nada más como un pretexto para hacer pingües negocios. El presupuesto público debe estar al servicio de la gente, no de los intereses que ha saqueado reiteradamente al país. ¿Usted ha sido defensor en estos días del abrazos no balazos tan malentendido por la oposición? No sé si con mala leche o por ignorancia. Pues un poco de las dos cosas, pero sí tiene que enfocarse el combate a la inseguridad desde una perspectiva de lo social. No todo tiene que ser, no se resuelve la inseguridad con más armamento o con mayor número de elementos policíacos. Se tomó la decisión de ir a abatir la inseguridad yendo a combatir las causas que han dado origen a esto y sin duda alguna esa brecha lacera y genera condiciones para que se corrige la violencia en el país. Por eso es el abrazos y no balazos. Por eso es el de tratar de que cada día menos jóvenes bañan a caer en la guerra de la delincuencia y ir a buscar las causas e intentar paliarla ahí para que haya lo menos efectos posibles. ¿Está funcionando? Yo creo que sí. Sí, sí. No a la velocidad que muchos quisieran, ¿no? Consigo, no a la velocidad que muchos quisieran, que nosotros mismos quienes estamos en el gobierno quisiéramos. Pero sí se ha avanzado y seguramente se entregará a un país en mejores condiciones desde el punto de vista de la inseguridad. Secretario, perdón que vaya de tema a tema, pero quiero aprovechar todo el tiempo que tengamos para sacar muchos de estos temas. Muchas gracias. Bueno, la gente saludando al secretario de Gobernación mientras caminamos por la Alameda Central de la Ciudad de México. Le decía, discúlpeme que vaya de tema a tema, pero creo que es relevante también escuchar la opinión del secretario de Gobernación en materia de medios de comunicación. Hay medios de comunicación que rayan, muchos creemos, en lo golpista, en lo sedicioso. ¿Qué piensa usted de este concepto que maneja el presidente y que ha abierto un gran debate, creo yo, en la mañanera del periodismo militante y de asumir las consecuencias de tomar partido? ¿Qué piensa usted de esto? Pues que es una lamentable realidad, que el presidente tiene razón y que son todavía los resabios del viejo régimen. Que hay quienes no terminan de aceptar que el México de los privilegios de unos cuantos ya no existe, que este país está cambiando y que el dinamismo es impresionante. Pero yo te diría también que es parte de la pluralidad y del régimen de libertades que este gobierno ha venido generando y consolidando. Que dan todavía pues asignaturas por terminar de consolidarse o de tener la respuesta adecuada, pero sí se ha avanzado y se ha avanzado también en que haya una distinta relación con los medios de comunicación, respetando, ¿verdad?, a ese periodismo militante del que hablabas. Secretario, el presidente ha sido pues muy generoso con la oposición, creo yo, cuando dice que se han portado bien. Muchos consideramos que ha sido blanco del golpe blando, de la guerra híbrida, como le quiera uno llamar, el law fair. ¿Usted cómo ve a esta oposición? Se lo pregunto porque usted se enfrenta a esa oposición, pero también dialoga con esa oposición. ¿Tiene qué, como secretario de Gobernación? Parte de mi tarea es mantener comunicación, diálogo, de manera abierta con todos los partidos políticos, con las organizaciones sociales, con las iglesias. Y sostengo, ratifico lo que el presidente dice, pues ellos están en su papel de oposición, desde luego que es muy complicado para ellos entender que pueda haber una oposición que construya. La oposición tiene que tener imaginación, ser una oposición creativa, porque aún siendo oposición, pues contribuiría a la consolidación de los procesos en este país. ¿Pero en estos momentos es una oposición moralmente derrotada? Bueno, yo creo que no han terminado todavía de entender que el país ya cambió y que más del 53, 54% de mexicanos que participaron en la última elección, más de 30 millones de votos, votaron porque hubiese un cambio de régimen. ¿Qué fe? ¿No me regaló un peso? No traigo, pero ahí te ayudan. ¿Usted, como Andrés Manuel López Obrador, no trae dinero en la cartera? A veces traigo, ¿cómo no? A veces se me olvida, porque yo no uso cartera. ¿Tampoco usa cartera? No. Oiga, Adán, ¿por qué quieres ser presidente de México? Bueno, yo hoy lo que quiero ser es un buen secretario de gobernación y servir el presidente. Después ya vendrán otros tiempos y si me invitas vamos a hablar de eso y de otros temas. Pero es un debate que se tiene que tener tarde o temprano hacia el movimiento, ¿no, secretario? Yo creo que se va a tener en su momento, llegará el tiempo para ello. Porque, por ejemplo, hay personas que todavía no conciben un país sin Andrés Manuel López Obrador, que están diciendo ¿Quién va a llenar los zapatos de Andrés Manuel López Obrador? Y yo decía, hay que tarde o temprano hablar de que Andrés Manuel López Obrador es uno y que él va a cumplir cabalmente hasta el 2024, Adán. Sí, bueno, indiscutible que no hay un, digamos, político mexicano que esté a la altura de lo que Andrés Manuel López Obrador es y representa ya no nada más como presidente de México. Ninguno, ningún compañero, ninguna compañera está a la altura de lo que él ha podido construir en este país, que además no ha sido una tarea fácil. Se necesita mucha convicción, mucho tesón, mucha inteligencia para liderar un movimiento como el que Andrés Manuel lideró. ¿Ni a Adán Augusto López Hernández le llena esos zapatos? Yo creo que no hay que esté a la altura de un personaje de la trascendencia histórica y social del presidente López Obrador. Disculpe, ¿usted es secretario de la Nación? Sí, señor. ¿Y con qué tengo gusto? Adán Augusto. Adán Augusto. Y yo nomás le quiero hacer un comentario de todo lo que está pasando o todo lo que está haciendo el señor presidente Andrés Manuel. Yo tuve un acercamiento con él cuando andaba a sus campañas y me dijo que supuestamente me iba a apoyar y hasta ahorita no ha recibido ningún apoyo por parte de él. Pero yo nomás quiero aclarar esto. ¿Acaso puso a Claudia Echamba a esta doña, a este Ricardo Jarrar para que pueda hostigar a las personas con discapacidad y que realmente seamos hostigados? Bueno, creo que el presidente ha sido muy claro que debe de acercarse a la situación no nada más de las personas que tienen una capacidad diferente o alguna discapacidad sino de todos. Yo le pido primero una disculpa en lo que corresponde a nosotros porque nosotros como Estado tenemos la obligación de atenderlos en lugar a todos y hay una política pública definida del presidente. Si me lo permite le va a contactar la señorita Abigail de que le platique cómo está su planteamiento de sus datos y yo me comunico para hacer. Sí, porque es que debe ser una cosa no se vale que al final de cuentas nos encierren más de un año con una pandemia que es supuestamente un COVID o de eso. Otra, se vino un concierto de la maldita vecindad me atoraron más de 10 policías me bloquearon y supuestamente no me dejaron trabajar entonces digo dicen que no es que va a haber mucha gente va a haber esto voy a aquello yo sé a lo que me arriesgo sea lo que estoy y si dicen que el que no arriesga no gana entonces la verdad la verdad yo lo único que quiero es que desgraciadamente me dejen trabajar el gobierno me deje trabajar ya sea Claudia Chema sea que sea toso que me deje trabajar porque en ningún artículo de la constitución mexicana dice que tienes que negarle el trabajo a una persona con discapacidad el artículo 123 dice que todo trabajo digno debe ser molestado y a nosotros como discapacitados nos sustigan no se preocupe yo veo para que no sucedan esas cosas y que veamos como le digo ahora también quiero quiero también quiero también yo me voy porque voy a otra si yo lo sé ya luego platicamos otro día con la señorita con la señorita así es como realmente nos encontramos con el adán augusto adán augusto y supuestamente me dejó aquí con la señorita para que realmente complejo el México que todos queremos ¿no? bueno pero esa es nuestra realidad y tenemos que construir a partir de ella esa es la tarea que se ha echado a puestas el presidente de la república pero solamente un personaje como él que tenía los tamaños la formación la convención para enfrentar el enorme reto de iniciar el proceso de transformación del país buenas tardes ¿cómo estás? ¿eso pasaporte? ¿de cuenta? nada pues aquí andamos en una entrevista ¿con quién andas? con los muchachos más grandes se van a enojar algunos pero bueno no ¿por qué enojar? ¿ah? les comento luego la vida es abierta y el camino pues claro así tiene que ser y qué gustazo bien no al contrario me saluda andresito yo les digo cómo no pásala bien ¿me regalarán la foto? todos estamos gustos verte ¿cómo estás? pásala bien foto 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 ahí está ya saliste ahora te vas a ver en su censura ¿quién es el secretario de gobernación? sí secretario de gobernación al gusto hernández gracias 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 mucho gusto igualmente jefe que Dios nos lo bendiga ¿qué concepto tiene? ¿cómo definir Andrés Manuel López Obrador secretario? bueno ya lo definí hace rato es un mexicano excepcional un líder como el que no vamos a ver en este país en mucho tiempo es un hombre con una enorme vocación social de principios firmes y que supo en su momento y ahora lo está trabajando para el posible diagnosticar que era lo que necesitaba el país y que todos los días está intentando y está construyendo mejor México ¿cómo fue? la verdad ¿cómo fue eso de ven ayúdame vas a ser secretario de gobernación Adán? bueno pues el presidente me invitó a finales de agosto del año pasado así yo estaba de gobernador en Tabasco me llamó y me dijo oye pues te quiero invitar a ser secretario de gobernación Olga va a intentar la secretaria en ese entonces obtener o va a disputar o es candidata a la presidencia de la mesa directiva del senado y va a regresar al senado de la república y yo quiero que tú me acompañes en este esfuerzo de transformación del país así así fue ¿desde cuándo se conocen? ¿qué recuento puede hacer Adán Augusto López Hernández de esta relación? porque lo que yo tengo entendido corríjame si estoy equivocado que el presidente es muy difícil de confiar y hay pocas personas a las que les confía como usted bueno yo conozco al presidente desde hace muchísimos años desde Tabasco y recuerdo que allá más o menos en las épocas del desafuero fue un momento pues de definiciones ahí nos tocó trabajar ya de otra manera con él con mucha mayor cercanía me tocó después ser coordinador de sus campañas en el 2005 2006 luego a la presidencia de la república me tocaba la tercera en aquella época era quinta circuncusión que comprende prácticamente los estados del sureste del país y he venido colaborando soy parte de este movimiento y acompañándome se anunció la incorporación a la secretaría como subsecretario de César Yañas lleva alguna intención más allá del encargo que tiene César Yañas al futuro Adán Augusto López Hernández la incorporación de César Yañas porque es experto en obviamente campañas fue mano derecha de Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo o ya estamos haciendo muchas muchas ideas conjeturas mira yo primero diría que César es nuestro amigo nuestro hermano somos compañeros de este movimiento es un más allá del afecto yo le tengo un reconocimiento a su trabajo político a su vocación es un político un funcionario público honesto una gente que sabe hacer amigos que cultiva las relaciones públicas y políticas y en esta etapa creo que nos ayudará muchísimo en la secretaría de gobernación ahí en la subsecretaría él nos aligera la carga como dice el presidente pero no tiene nada que ver con ver hacia el futuro y su campaña rumbo a la presidencia mira no hay nada oculto bajo el sol eso que significa pues esa te la dejo de tarea pues si no todas te la voy a también hay respuestas cifradas ¿no? bueno seguimos caminando buenas tardes y conversando con el secretario de gobernación quien nos ha concedido esta extensa entrevista a Sin Censura gracias 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 señor este es el pueblo que no conocen o no quieren conocer en la oposición secretario pues en la oposición y en muchos lados ¿no? y en los medios y en los medios también medios corporativos yo lo dan me regalo una foto con mucho gusto yo cobro pero como está Vicente ya nos prendió señorita a ver tomamela y le das tu número dale tu número muchas gracias para más adelante yo vivo en la calle desde niño he estado pidiendo trabajo una placita en algún momento antes que estaba arriba y tras porque yo no lo hago te puedo ir a ver a gobernación si he hecho si en Guadalajara en Guadalajara no te lo sabe no te lo sabe oye si ha de prender a mi ayúdalo bueno ahí en Guadalajara hay una secretaria y no bueno ya me busque ahí yo te ayudo ahora ahora esto hecho más visto Andrésito bueno yo le digo de tal manera secretario mande el pueblo al que le fallan esos traidores a la a la patria que están poniéndose del lado de las empresas extranjeras de gobiernos que no son pues el de méxico no pues están en contra de la historia de este país también pero el pueblo sabio el pueblo y la señora no está de acuerdo fuera morena gritaba fuera morena pero es respetable que ejerza su derecho de eso se trata no la democracia es el gobierno de todos y para todos eso se trata no adán augusto lópez hernández pasó de no dar declaraciones a dar declaraciones de ocho columnas ayer en en chihuahua si me se nos detenemos aquí platicar un poco secretario ayer se aventuna de ocho columnas fuertísima que le robaron al presidente municipal de ciudad juárez la candidatura por el gobierno de chihuahua muy fuerte cuando lo dice el secretario de gobernación y que se la robaron dentro del propio partido primero porque desde luego que ya hoy recibí reclamos de algunas compañeras compañeros que están en este movimiento dijeron que porque hice una declaración de esas y yo te diría que así como yo respeto lo que ellos opinan o piensan pues también ellos respetan aunque no la compartan y si ofendí a mi particular yo pido una disculpa esa es mi percepción como secretario de gobernación es una expresión pues como ciudadano creo que un proceso interno en una época y que desde mi punto de vista pues debía haberse debió haber sido otro el resultado con razón importante para el que fue el candidato bueno no precisamente yo creo que es una llamada de el presidente ha sido muy claro en no meterse en temas de partido pero en estos últimos dos días dado y repartido en la mañanera secretario que fuertes también las declaraciones del presidente no presidentes tiene toda la autoridad moral pues imagínate es el todo el que diseñó este movimiento y nadie nadie de nosotros pues tenemos derecho hay algunos que están intentando tirar todo por la borda bueno secretario nunca faltan disidencias en lo interno lo importante es entender oiga ricardo monreal sumó flores de silvano aureoles que le echa de flores a través de redes sociales hubo un encuentro una fotografía que piensa de pues de estas amistades que tan criticadas han sido bueno no yo no soy quien para opinar sobre las amistades o relaciones de terceros y cada quien con su cada cual pero si aplica no eso de que dime con quien te juntas y te diré quién eres yo soy respetuoso ricardo es el presidente de la junta de coordinación política en el senado mantengo comunicación constante con él y pues es un hombre libre para construir sus amistades oiga adán en que se ha equivocado en su carrera política así que usted diga vamos a aceptar es el momento de de aceptar como pues como buen político no que uno se equivoca por ejemplo cuando fue gobernador de tabasco se le criticó por no muchos abrazos con una ley la ley garrote que muchos criticamos yo sé que son temas incómodos no pero pero son importantes de abordar no mira primero yo pondría las cosas en el contexto y ahora voy a platicar abiertamente creo que es injusta la denominación de la famosa como la llaman ley de garrote no es una ley represiva lo que pasa es que algunos medios de comunicación y algunos actores de la oposición en tabasco supieron vender algo en realidad no existe primero era una modificación al código penal era una modificación o se hizo una modificación al código penal para reclasificar y retipificar el delito de extorsión y te voy a dar un dato que no presciende primero porque a mí no me gusta andarlo andarlo diciendo cuando nosotros llegamos al gobierno y eso lo saben los empresarios quienes viven en tabasco tabasco ocupaba el primer lugar a nivel nacional en una modalidad de extorsión era una especie de cobro del derecho de piso porque de repente al ingreso de oficinas privadas de oficinas públicas de instalaciones privadas instalaciones públicas este de pozos de caminos aparecía un grupo de ciudadanos con una de lo que conocemos una cuerda y te bloqueaban el acceso a tu empresa o el acceso a un área determinada de gobierno hay denuncias las presentaron en la administración anterior sobre todo porque estos grupos se dedicaban a extorsionar te cobraban una cuota con tal de dejarte trabajar o dejarte ingresar a las oficinas y nosotros por eso elevamos la penalidad para que el delito de extorsión en todas sus modalidades fuera un delito grave desde luego que la redacción lleva implícita el bloqueo a las vías de comunicación pero estábamos hablando realmente de un género específico de la extorsión y yo hoy te puedo decir que en tabasco eso se terminó tú puedes ir con las empresas que están en tabasco dedicadas a la industria petrolera y ya ninguna se queda de esos egos sindicatos desaparecieron que sucedió pues se aplicó la ley una dos creo que tres ocasiones y la gente entendió pues que ese no era el camino para generar condiciones de desarrollo económico entonces nunca fue una ley no nunca fue una ley garrote sin parte de la campaña negra perdimos un debate en los medios de comunicación tú le puedes preguntar a los que ahora dicen que la ley no saben de qué se trata esa redacción incluso fíjate es igualita a la que existe en el código penal del estado de méxico desde hace como 10 años existe en oaxaca existen otros estados del país nosotros decíamos que era la ley antiexplosión qué podemos esperar rumbo al 2024 se lo pregunto porque muchos creemos que lo peor está por venir en campañas sucias y y que además el enemigo de morena está en morena a qué me refiero el proceso interno es el que va a generar incluso más ruido y más pasiones que la misma oposición que está moralmente derrotada o es o es una volada lo que estoy diciendo no bueno yo te diría qué ni tú ni yo ninguno de nosotros aún de los que mantienen diferencias políticas con nosotros con este movimiento con el presidente pues quisiera sostener eso de lo peor está por venir yo creo que seguirá ya consolidándose realizando este proceso de transformación para bien de todos los mexicanos y que estos son los tiempos del presidente lópez obrador ya vendrán seguramente otros tiempos y yo espero que todos estemos a la altura de la circunstancia no tiene por qué haber el enfrentamiento división o rompimiento entre hermanos este es este movimiento es como una gran familia que hay que mantener unida pues si ese es el mejor reconocimiento que podemos hacerle al presidente transformador ya en la recta final porque sé que tiene otros compromisos qué pasó con el diálogo con la oposición se echaron para atrás les dio frío qué fue lo que pasó porque me acuerdo que usted se reunió con los panistas y luego los panistas siguieron señalando al presidente como dice que un dictador y pues así no hay mucho diálogo que digamos el secretario qué pasó con ese diálogo con la oposición bueno yo haría una diferenciación todos los hombres públicos y los políticos y más el secretario de la operación pues estamos obligados a mantener la interrupción con todas las expresiones esa yo la mantengo hoy por ejemplo en la mañana tuve una cordial conversación con el destacado líder con quien muy respetuosa no me guardo me guardo el nombre pero igual he tenido encuentros en las últimas semanas con muchos de los diputados opositores se ha reunido con alito moreno por ejemplo no alejandro moreno lo saludé hace un mes y medio a la salida de un restaurante yo salía de comer con unos amigos y él estaba allí comiendo precisamente con santiago crin y ahí lo saludé con santiago intercambié alguna opinión de otro tema con la persona que se reunió de la oposición panista triista perredista nombre es un mexicano ejerce su derecho a ser un opositor repetoso y respetable oiga y de las últimas cosas para cerrar esta conversación esperando que no sea la última yo sé que siempre han ocupado no me vayas a censurar nombre qué pasa bueno yo no sé si estamos en la transformación del país cómo vamos a censurar secretario qué piensa de sus compañeros de partido claudia shenbao claudia es una compañera muy buen jefe de gobierno la gente honesta capaz de condiciones preparadas uno de los referentes de este movimiento que piensa de marcelo ebrard aunque no es del partido tengo entendido que no está afiliado bueno no sé si esté afiliado o no pero el hecho de que no estuviese afiliado al partido nos quiere decir que no sea parte de este movimiento marcelo es un funcionario eficaz con una impecable trayectoria política y que está sumado sin ninguna duda ayudando al presidente y contribuyendo al fortalecimiento de este movimiento Ricardo Monreal Ricardo bueno pues ha venido construyendo una carrera política ha sido como dos o tres veces senador de la república como tres o cuatro diputado federal ya fue gobernador de zacatecas y a lo mejor con un estilo que difiere del nuestro pero pues es un militante del movimiento del partido Noronha ah Gerardo es mi hermano así te lo te lo digo es un compañero excepcional es inteligente de convicciones honesto es un mexicano gran mexicano Gerardo oye me van a decir palero después de no pero porque te van a decir que te respeten jajaja como tu respetas a todos pues creo que si no buenas tardes pues si entonces eso es lo hermoso de un país como el nuestro entre todos aprendamos a respetarnos ahí aún ahí este en las diferencias si te si te calan los memes si has visto la de la del abuelo monster no no ah si como no una si de si y el otro dia vi una de el pingüino siguieron por aqui el pingüino o algo asi no no se aguanta la raza no no pues esta bien que la gente se exprese y hay que divertirse que le molesta al secretario pues la injusticia me molesta muchas otras cosas pero las molestias son con nombre y apellido no 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 yo no personalizo nada no tiene enemigos pues yo espero no tenerlos gracias muchas gracias gracias buenas tardes señora ha cometido errores buenas tardes secretario ha cometido errores de incorporación a su equipo de personajes que no deberían de estar en su equipo le pregunto porque en algún momento me criticaron porque al presidente andrés manuel lópez obrador le comentaba que el caso lily telles que el caso germán martines que el caso urzúa pues habían pues habían se habían convertido en errores se habían convertido en errores el despues lo asumio bueno el tiempo te dio la razon ahora dime de que caso si yo te comento porque bueno hay personajes le voy a dar un nombre a ver jose antonio de la vega asmitia quien es este personaje y porque en el equipo a pesar de haber respaldado la reforma energética de peña nieto además de haber votado por el desafuero de andrés manuel lópez obrador tengo entendido corríjame si estoy equivocado porque y si lo puede pues por lo menos valorar como un posible error traerlo a su equipo yo te diría primero que los antonio es mi amigo es un colaborador eficaz es mi paisano es un funcionario público con una formación impecable tiene una carrera política importante tanto en el estado como la había tenido aquí a nivel federal ha sido creo que dos veces una vez diputado local dos veces diputado federal fue candidato incluso a gobernador por otro partido pero conmigo trabajó fue secretario de energía en tabasco y después un tiempo secretario de gobernación y pues yo creo que es un colaborador eficaz y que bueno pues incluso políticamente pues todos tenemos derecho a rectificar el camino las historias personales pues no las podemos completar pero él votó pero él votó a favor de la reforma energética de Peña Nieto votó a favor del desafuero del hoy presidente yo no recuerdo que él haya votado a favor de la reforma energética de Peña Nieto es más yo creo que en esa época él era funcionario público en tabasco en la administración anterior si mal no recuerdo era secretario de transporte si votó a favor del desafuero del hoy presidente como votaron muchos otros que están incorporados al movimiento eso no o sea que usted si cree y la intención de la pregunta no es necesariamente el golpe de todo usted me conoce perfectamente no se intenta eso sino hablar también de esos personajes que pues de alguna manera están hoy en el movimiento y que pues ya pagaron sus penas bueno pues él es funcionario público es el jefe de la oficina del secretario de gobernación primero como te digo pues porque goza de toda mi confianza personal y política y como cualquier ciudadano pues tiene derecho a desempeñar su trabajo cuanto tiempo tenemos secretario pues déjame ver el reloj de la latino nos quedan algunos minutos todavía algunos minutos quiere caminar más o lo que tu gustes no hombre no yo como crees que yo no hombre a mi me hubiera encantado tener debo de admitir una toma en video Adán Augusto López Hernández viendo hacia Palacio Nacional muy a la Epigmenio Ibarra y Andrés Manuel López Obrado la tendremos en otra entrevista bueno le espero que la haya a ver si no te elevo el rating pues ya no me vas a volver a invitar siempre es así siempre mantiene un sentido del humor secretario bueno pues yo así soy así fui formado así fui educado es la vena tabasqueña es la vena del trópico dice Jalife que ahora Tabasco está convertido en el en la capital política del país eso es cierto mira hace muchos años muchísimos años en la época del general Cardenas cuando Garrido era gobernador si mal no recuerdo el general llegó a decir bueno no recuerdo si el o el general Mujica llegaron a decir que Tabasco era el laboratorio de la revolución mexicana pues ahora a lo mejor podemos decir que Tabasco es laboratorio es origen y es destino de la cuarta transformación nacional al señor secretario el día de hoy tengo el honor de presentarme como un gran mago señor secretario que dios lo bendiga siempre el mago castelo le va a hacer una magia con un clavo señores el foco el foco perdón para el señor secretario pero ya se desapareció miren como no aplaudió me voy a ahorcar el mago castelo aquí en Bellasarte he escuchado una gran tarde mágica que ahora voy a hacer una magia señor secretario el mago lo va a hacer de nuevo si lo sueltas la magia hace su ilusión quiere abrir su dedo así por favor así sus dedos allá va su dedo así por favor ábrelo más así vean la concentración que voy a hacer con el señor secretario el mago castelo aplausos señor secretario que dios lo bendiga bueno pues ahí está esta primera entrevista que esperemos sea de de muchas de varias con los protagonistas de la política en México en esta cuarta transformación con sobre todo los nombres que se manejan rumbo al 2024 adán augusto lópez hernández fue el primero que nos concedió la entrevista todo parece indicar que será claudia la segunda durante la entrevista recibí una llamada del jefe de prensa de ricardo monreal el coordinador parlamentario de morena en el senado de la república de hecho pude conversar unos minutos con ricardo monreal y se ha comprometido a concedernos la entrevista la próxima semana tan pronto como el lunes puede ser la entrevista obviamente en la lista está gerardo fernández de noña esperemos concretar acuerdos con rocío nale con tatiana cloutier con si se puede hasta con esteban moctezuma barragán los personajes que ha mencionado el presidente andrés manuel lópez obrador en las mañaneras y si se deja uno que otro de oposición pues también nos